El Sweden by the Vigil, no de mi. No lo se, no, no, no. Es que vamos por acá, nosotros vamos por acá, me lo digo, yo, la gente. No, 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 no. Si entiendan las cosas, no vamos a hablar. La gente se va a hablar. No, 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 no. 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 ¿Cuál es el primer día de la semana?